Vamos a retomar el tema que hablamos sobre el policía, nuestro amigo el Teniente Gutiérrez, que ultimó a un joven en un intento de atraco. Nuestro amigo Jorge Peña, nuestro amigo Jorge Peña fue la persona que le atracó por la cual estaba preso. Jorge Peña fue un candidato, ese es el joven ultimado a tiros, un intento de asalto. Jorge Peña nos comenta y dice, ese mismo joven cuyo nombre correcto es Rudy Alessandro Ortiz de la Cruz, quien murió en el asalto en el que resultó herido el oficial Gutiérrez. Fue quien me asaltó a mí y al licenciado Jesús Reyes en febrero del 2015. ¿Oye? Hecho por el cual fue condenado a cinco años de prisión. ¿Cómo? Era la pena que cumplía en momento de fugarse. Oh, sí. Este muchacho no genera bien. No, que era la carrera de la muestra lo tienen. Esos muchachos no genera bien. Yo pensaba que era otro, pero ahí está. Marco Rosado. Ahí está. Recuerden Marco Rosado. Por eso fue condenado este joven por el asalto al distinguido abogado, a otro amigo Jorge Peña. Y fue condenado a cinco años, el cual no cumplió porque se fugó y andaba trabajando en delivery. Normal. Normal. Como que no salió de su casa. Y ahí te caes, mi hijo. ¿Eh? Como que él andaba haciendo, eso es lo que estoy diciendo, que este país hay que cambiarlo. Y Luis Abinader tiene las intenciones de hacerlo bien, de cambiar lo que es todos estos huevos que esta gente ponen. ¿Eh? Pues mucha gente y no le ponen asunto. Mucha gente. Ay, pues tú sabes mucho. Los que hay que tener timbales para que aparezcan. No es que estés divariando. Y él se capó. ¿Y de dónde se capó? Dice que no. ¿No fue de tu casa? ¿Y de dónde fue? ¿De Azulito? ¿Y de dónde vas a caer? No estoy divariando, hablando caballato. ¿Eh? Se capó, se capó. Candelier. Tranco. No, estoy increíble. Dice que no. Él es el encargado de fuga. No hay uno que se departamento. Y digo, Santiago. Cuando tú hablas de la fortaleza, tú hablas de la fortaleza de Vittemapá. Tú estás encargado de la fortaleza de Vittemapá. Tú estás encargado de la fortaleza de Vittemapá. ¿Vittemapá? Lo nombramos Vittemapá. Encargado de los fugados también. Ahí tienes los registros, los registros. Tienes los registros de los toros que se han jugado, Mike. Es que se lo van a tener en ahora. Ten cuidado, oye. Ten cuidado. No, 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 ya. Si tú eres que te encargado de eso. No, no, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Oye. Tú te quemates tú solo. Ya. La policía. La policía de Vittemapá. No hay nada. Atención. 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 De Dicri. Señor. Cualquier cosa. Marco Rosado está aquí que le pueda dar los detalles de todo. Atención. Pero tú contarte, me dio cuenta aquí en este programa ahora. Es un colmado, muchacho. Y hasta la vea la tira.